El Grupo Ágora de 6º A del Colegio Landano, este mensaje va dirigido para el Colegio Noreña. Y hemos elegido el 2 de C4, educación de calidad para... Porque hay miles de niños en el mundo que no reciben una buena educación. Todo el mundo tiene derecho a una educación. Tenerlo es necesario porque todos tenemos los mismos derechos y deberes. Nadie es mejor que nadie, debemos hacerse a nosotros, todos están y con nosotros. ¡Digo a la Igualdad! Somos el Grupo Ágora de 6º A de Alámbara. Y este mensaje va para el Colegio Noreña. Todo el mundo debe tener acceso a la salida porque es un abra más fuerte. Y es necesario porque ya se le ponen a la mazaria para echar contra el virus. ¡Solucionos por el virus! Somos el Grupo Ágora del curso 6º A del Colegio Landano y este mensaje va dirigido para el Colegio Noreña. Tenemos que ahorrar energía para favorecer a las terminaciones próximas. ¡Vamos a salvar el mundo por nuestro poder! Somos el Grupo Ágora del Colegio Landano y de la clase 6º B. Nosotros vamos a hacer el ODS-13, Acción por el Medio Ambiente. Para nosotros es tan importante el ODS-13 porque nosotros mismos estamos destruyendo el planeta por la contaminación. Y queremos recuperarlo porque es lo único que queremos. Somos el Colegio Landano y la clase 6º B. Y este mensaje está dirigido para el Colegio Noreña y hemos elegido el ODS-15 de la Igualdad de Género. La Igualdad de Género es lo importante del mundo. Ya que sin ella el mundo sería mi machista. ¡Que viva la Igualdad de Género! Demos el Colegio Ángalo, esta es la clase 6º C y este mensaje va dirigido al Colegio Noreña. Todos haremos derecho a la educación y a un trabajo. ¡Sin educación no hay profesión! Ahora de la clase 6º C, el Colegio Ángalo va enviado al Colegio Noreña. Hay que aportar un granito de arena para acabar con la pobreza. ¡Para acabar con la pobreza hay que empezar con la reda! Hola, somos del Grupo Ágora del Colegio Ángalo. La alimentación es fundamental para la vida, porque si no, la gente lo vive. ¡Adiós, somos el día de hoy! Hola, somos del Grupo Ágara, de sexto C del Colegio Holanda y es que me traje más para el Colegio Holanda. Hay que cuidar el planeta, para que nuestros hijos tengan un futuro mejor. ¡No hay planeta planeta! ¡Adiós, somos los alumnos y alumnas del Colegio Holanda y de la clase sexual. Hemos elegido el OBS Team. Recuerda que la escuela es la igualdad de los alumnos. Sabemos que es muy importante porque nadie está por encima de nadie. ¡Todos somos iguales! Somos los alumnos y alumnas del Sexto DEL, del Colegio Holanda. Hemos decidido elegir el Objetivo 13. Sabéis cuál es Acción por el Clima. Queríamos recordaros que este objetivo es muy importante porque... ¡Nos tenemos el Consejo Holanda! ¡Cuídanos! ¡Nos tenemos el Consejo Holanda!